Música Larga, y allá va Pintón, este es talentoso Va a Darby, le va a hacer un chichín Va a Darby, lo va a encarar Va a Darby, Darby ¡Colazo! 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 La pelota para Darby ¡Gol! ¡Deporte! ¡Colazo! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.